¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Iniciamos juego ¿No te has...? ¿Has dormido si estoy? ¡Detracción! No Pepe ¿Dónde te sentaste? No me lo vi Ojo eh Ah que se ha ido ¡Que buena! No tengo balas tío Estoy imprimido Disparando a la pared Ojo a 3 de vida eh Si si es que no tenía balas tío Mira mira recarga ahora gilipollas Se pone disparado al fusil de la pared Ya hace a Pico y lo mata ya creo eh Si si me necesitaba a 3 Imagínate Pepe Imagínate haberme matado a Pico eh A ver si no me complica eh Creo que no me ha... No me has matado ni me... Me voy a agarrar O sea que se han hecho dos puntos eh ¿Qué? Que casi te doy la cabecita tío Venga Pepe que se que estas detrás de mi Pero bueno va... Venga baja Que no es por aquí Cuidado 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 Es lo que tiene que morir Es lo que tiene que te metan en el escopetado tío Cuidado Espera, que va a venir el otro No te entran Deja de robarme kills Es que no entiendo, tío ¡Pica, pica! 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 ¡Bueno! ¡No! ¡Pica, pica! 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 ¡Pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica! ¡Pica! Ya, eso no va por ahora, ¿eh? Si, es que como lo hagas conmigo, te voy a hacer lo que te acabo de hacer, en el fornite, ¿eh? Te voy a hacer lo que te acabo de hacer, payaso. Ah, quito, Juan. Pero, Pepe, si estás a una de vida, hijo mío. Me lo puedo creer, tío. Me he usado, que no te hagas que a ver, ¿eh? Es como que, si Juan está adelante y tienes que no aparecer al lado, pues no te puedo mover. Sí, pero que me podrías haber dado un escopetazo, tío. Uno, solo. ¡Eh, Pepe, la conexión! ¡Uy! Pepe, la conexión, vale Uy, menos mal que soy un poco malo Bueno, venga, no te mato porque he fallado dos coptazos Quiero ser un poco humillante Bueno, pasar por aquí ¿Ahí está? ¡No! ¡Nuestra pared! ¿Cómo? Joder, el ser hijo de puta, tío Ya he sacado Sí, tu puta madre Por suspender las 3 horas de año 34, más paso Venga, hombre Pepe, ¿dónde está, tío? De repente Pepe muere ¿Dónde está? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué grande Pepe, tío! ¡Pepe, 200, eh! ¡200, Pepe! ¡Ay! Bueno Por favor, te lo he puesto fino a tu Oye, te lo he puesto fino a tu tu salud es que me como un pese a tu mesa y yo pensando en el que no tengo para el cargo vale tiro una escopeta de pepe que no la quiero sinceramente otra más tío es así un poco falso ya ves que tenía tenía dos veces sabes tampoco me tiré el mini y sale ahhh no puedo ir que me gale peoo ah que estas detrás ah no, no tengo el casco ah madre mía píjate eso es mas mentira chaval no puedo más el pepe es un mentiroso y esta jugando como el otro día la verdad no venga ultimo romy venga va el tío arralda no vamos a llegar un poco tarde pero bueno no al cuarto salimos no si pero no terminamos esto en 5 minutos ni coño vamos a meter ok o ostia uuuh uuuh uueth uuuh damned por que hay que terminar rápido No, hay cuartos, salimos luego del viento Hostia, tú Seguro que tiene la puerta abierta, tío, y eres tonto O sea, la puerta, la ventana, la ventana, perdón Ay, que pensaba que no estaba No, tío, no sé editar, tío, que me maten ya Ay, pues estás aquí Se me ponen la escalera detrás, ¿qué viste ahí, qué hace? Está de tormenta, Pepe No, Pepe Voy en tu busca Joder, Pepe, tío Hostia, voy a jugar con la sensibilidad toda, a ver cuántas balas doy En plan, del palo de que no, de que Para, para Vale, vale, no No, lo bajamos y bajamos la sensibilidad también No, tío, es que Soy gilipollas, no sé por qué la toco Pensaba que iba a ser más fácil Me la ha bajado, tranquilo Ya la siguiente te mate, tío, ya está Es fácil Es sencillo Es sencillo de entender Oye, ahí se pared No ha sobrado, eh Que demanda ¿Dónde está Pepe, tío? Ah, mira, te veo, eh Me dice, perdón Venga, anda, mátame Ahí está en la escalera, ahí está en la escalera Ojo Yo quería romper la escalera para que no cayese vos Pero bueno Ya Pero a ver Nos íbamos a matar los dos Yo iba a caer antes A ver Pepe, 200 Y van, se ven difícil ahora mismo, eh Mira Aca, ataca Se ven difícil, eh Ay Oye Oye, ¿por qué no te doy? Oh, pobre Baby, no Me empezaste a andar Sí ¿En qué? Estamos activos Estamos activos, loco Pepe Pepe Ah, no Uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Oye, Perfecto Te la doy fresco ¿No está? Ay, oye, pero no tengo ojos, eh siempre caminando flexi para la string venga la última la última esta eh a ver yo no, tu tardas 15 minutos en llegar yo es que mas en la misma pero es que esta mas seguro bueno de igual terminamos esta Efefe tio para allá Pepe Si porfa Tú te crees que yo nací de ayer O filo de puta A ver Pepe tío que cuando tú vas yo vuelvo Mira mira Ay es que no te enteras tío Ay que suerte tío Grande Pepe Voy a subir como Bueno venga que me encontré uno aquí Madre mía Iván Perdóname Es que no voy a hacer lo que hace Pepe que hace? Pepe cuanta vida tienes? 200 no? Es que en 200 no te meto Que pero que está haciendo? Mira como baja Pepe? Que hace tío? No sé si es tonto No sé si es tonto Que grande pepón tío Si alguien te dice que no eres muy grande tío te miente O sea que no eres muy grande tío Tío que te cae una vez que no me he quedado Tío que no te登es Tío que no me ha quedado Tío que me ha quedado Es que no me ha quedado No me ha quedado Tío que no me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado Que falso Que falso Bueno, 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 Iván Me quedé en el otro lado Vaya, siento hasta se va Pepe Que te calles, yo creo Aquí en el cintador A mano, seguro A ver Hay veces que tienes una boca Bueno, eso ha sido un poco falso ¿Dónde edita? Oye, ¿qué es eso? Castaways Iván detrás Ah, está arriba, bueno, bueno, bueno Predecible, Iván, predecible Bueno Vamos No, no, sí, por lo menos Adiós, gente Teakter